Llevo 50 años acompañándoos en vuestro camino. Como una chispa, os he ido siguiendo y he visto cómo cuidabais de los pacientes y familias. Me habéis enseñado que en los momentos oscuros, la ilusión y la esperanza son la luz que guía a los más pequeños. Poco a poco, mi luz ha ido creciendo con vosotros, viendo cómo siempre estabais presentes en los momentos difíciles. Me habéis demostrado que la superación y el esfuerzo son lo que nos permite crecer, lo que nos ayuda a caminar juntos para construir un mañana mejor. Que la constancia y la pasión nos guían para llegar donde nos propongamos. Que la sorpresa y la magia están en todos y cada uno de nosotros. Me habéis enseñado la mejor lección de todas. No importa lo pequeña que sea tu luz. Si unimos nuestras fuerzas, podemos llegar a iluminarlo todo y llenar la Navidad de emoción. Gracias por estos 50 años llenos de luz. ¡Adeu! ¡Adeu! ¡Gracias!